Arrancan los competidores de la segunda competencia de la tarde, la partida es algo lenta para No Commission, se queda en el último lugar, salta rápidamente Military Drill a tomar la punta, ataca por la parte interna el caballo Amy Crack, viene a presionarlo, en el tercero se viene acomodando el ejemper Moni, en el cuarto está el número 5 el caballo Bifon, luego lo viene haciendo el 1 el ejemper Bam Bam Blue y se ha quedado en la última colocación el caballo No Commission, dominando por la parte interna Amy Crack, sigue la presión de Military Drill para el segundo, en el tercero Bam Bam Blue, en el cuarto se queda Moni, al quinto intenta acercarse por el centro Bifon y continúa el 6 en los últimos lugares, 21-4, el parcial para el primer cuarto de Milla, domina Amy Crack pero ataca por la parte externa Bam Bam Blue, Bam Bam Blue está desplazando, otro que atropella es No Commission para la cuarta colocación cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Impar, domina Bam Bam Blue la prueba, presiona No Commission para el segundo, en el tercero aparece Military Drill, al cuarto mejora Moni pero se escapa el 1 con Romero Ransai Malak y no puede para el regalo, Pando ganó el 1, Bam Bam Blue, segundo No Commission, tercero para el 5, el caballo de Bifon, después Moni, más otras Military Drill, último Amy Crack. Gracias. 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 Gracias.